Infórmate aquí con Dexter Santiago. Una persona murió cuando una avioneta matrícula dominicana que salió del aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, en el Higuero, con tres personas a bordo, se precipitó a tierra a unas 1, 2 millas náuticas al sur del aeródromo doméstico de Constanza. La aeronave tipo Cessna color blanco con rojo matrícula dominicana y 8007-C72 era piloteada por Alberto Lara. Esta vía despegado desde el aeropuerto de Liguero precipitándose en Valle Nuevo, a unas 12 millas del municipio de Constanza. El muerto es el cirujano plástico Héctor Herrán. El aparato despegó a las 2, 14 minutos con combustible para tres horas. Los organismos de socorro y militares iniciaron un operativo de búsqueda de los tres ocupantes de la aeronave. Técnicos de la Comisión de Investigaciones de Accidentes de Aviación investigan las causas del accidente. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!